Bien, ahora se integra a esta mesa de Gruprex Anastasía y José Díaz, una rusa y un puertorriqueño que tienen un mensaje para todos nosotros, pero previo a esto, don Roberto Félix quiere hacerlo en la introducción de Gruprex y de lo que puede aportar Gruprex a Puerto Rico, Rusia y a cualquier otro país del mundo. Sí, como bien le hemos señalado que somos los representantes de todos los ciudadanos de la República Dominicana y hoy qué bien que me hago ver representado aquí con nuestro director de coordinador del continente africano y nuestra coordinadora de Cuba, como también nuestra representante de la Fundación Pirino. Aquí nos acompañan ahora la rusa que está pasando por unos problemas ya de motivo y emocional y nuestro hermano puertorriqueño también que se encuentra aquí y miren qué bien es presentarle de por qué surgimos nosotros, porque vemos que nuestro hermano puertorriqueño, su novia, que es rusa, se encuentra en un estado ahora de preocupación por los problemas que lleva Rusia y Ucrania y ella quiere una palabra y hacerle valer a ella por qué ella llega aquí a Gruprex y por qué son unos otros, y hay que hacer un llamado a todos los rusos, como también a los ucranianos, porque se siente ella identificado con la necesidad de que todos puedan tener una ayuda aquí en nuestro torre de los extranjeros. Con nosotros le vamos a pasar a ella misma para que se expresen, ella no habla español, pero lo puede decir en ruso y lo puede decir en inglés. Bienvenido a la Tarsia. Hola. 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 Меня зовут Анастасия. Я из России, из далекой Сибири. Я обращаюсь ко всем гражданам России и Украины. Если вам необходима помощь в продуктах, жилье, документы, одежда и прочие другие y las cosas de la necesidad, me interesa a la organización Grup Prex, que te ayudará a organizar todo lo que necesitas para mejorar tu vida en este periodo de tiempo. ¿Puedo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo? ¡Puedo hacer algo! José, lo que ella acaba de decir, tú lo vas a decir en inglés ahora para que después ya termine la otra parte. Bueno, nosotros lo vamos a dejar porque aquí tenemos una cuestión de idiomas. Para todos los televidentes que puedan ver que la señorita se expresó en ruso. Ella puede hablar inglés, pero también nos acompaña a su novio Díaz, que es puertorriqueño, que puede hacer una presentación en español y la puede hacer en inglés. Y vamos a pasar la palabra a él para que pueda decir, él lo dijo ella, no lo diga en español. Un momento. Un momento. Un momento. Vámonos a pausa. En lo que él hace... Lo que íbamos a hacer...